Música Poderosa se suma a la Hora del Planeta, iniciativa simbólica mundial para reducir nuestro consumo excesivo de energía. Debemos crear conciencia y adoptar mejores medidas para reducir este consumo. Por eso sumémonos todos este sábado 26 de marzo a las 8 y 30 de la noche y apaguemos las luces. Por eso yo también apago las luces. Yo apago las luces para ahorrar energía. Yo también me sumo. Yo también me sumo. Apaga la luz y ayudemos a la naturaleza. Yo también apago la luz. Apaga la luz que retrasa los efectos del cambio climático. Yo también me sumo. Apago la luz por nuestros ríos. Apago la luz por nuestros bosques. Apago la luz por nuestros océanos. Apaga la luz y salvemos el planeta. Estamos juntos en esto. Nosotros actuamos. Y apagamos la luz. Y dejamos de regenerar el planeta. Nuestro planeta se está calentando con tanta energía que consumimos. Es momento de darle un respiro. Apaguemos la luz que no usamos. Seamos consecuentes con nuestros valores. Apaga la luz. Apagada. Apaguemos la luz.